Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo subir historias de alta calidad en Instagram. Para esto, debemos asegurarnos de que nuestra conexión esté con Wi-Fi y no con nuestros datos móviles. Si los datos están encendidos, deberás apagarlos. Ahora ingresaremos a Instagram. Después, iremos a nuestro perfil en la parte inferior derecha. Y aquí iremos a las tres líneas en la parte superior derecha. Vamos a Configuración. Ahora iremos a Cuenta. Y aquí iremos a la opción Uso de datos. Ahora desactivaremos la opción Usar menos datos del celular. Ya que usar menos datos del celular puede afectar tu experiencia en Instagram. Por ejemplo, las fotos y los videos pueden tardar más en cargarse. Así que desactivaremos esta opción. Y activaremos Subir en alta calidad. Sube videos de mayor calidad con una conexión Wi-Fi o del celular. Es posible que el proceso lleve más tiempo debido a que el tamaño de los archivos es más grande. Ahora solo volverás y vas a publicar una historia. Debes tener en cuenta que el video que pondrás en tu historia debe estar en alta calidad, ya sea 1080 o 4K, para de esta manera garantizar que tu video quede de alta calidad. También debes tener en cuenta que al subirlo, debes estar lo más cerca a tu red Wi-Fi para que no haya ninguna clase de interferencia que pueda afectar la subida del video. Si sigues estos pasos al pie de la letra, podrás subir videos de muy alta calidad a tus historias de Instagram. Y eso es todo chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.